Prognóstico del tiempo para la noche de hoy y madrugada de sábado. La región Caribe ofrecerá una noche con nubosidad pasajera y tiempo seco en la mayor parte del área. Sin embargo, se pueden presentar lluvias dispersas en zonas de Bolívar y Córdoba. El archipiélago de San Andrés anticipa ligera nubosidad y tiempo seco sobre gran parte del área. Lluvias intensas, algunas con tormentas eléctricas, se prevén en el Pacífico colombiano. Los sectores de mayores precipitaciones serían el oriente del Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. La región andina prevé cielo nublado y lluvias de diferente intensidad en sectores de Antioquia, Santander, Quindío, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Huila. La mayor parte de la orinofía presentará tiempo seco y cielo cubierto, salvo sectores del Meta, donde se pueden manifestar lluvias ligeras. En la región de la Amazonía, lluvias fuertes y cielo con gran nubosidad se esperan en sectores de Caquetá, Putumayo, Amazonas y sur del Guaviare. La capital colombiana mantendrá condiciones nubladas y puede presentar lluvias esporádicas sobre el norte de la ciudad. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Sigue en alerta el departamento de Nariño ante la posibilidad de crecientes súbitas en los ríos Telembí y Mira. Atención en las regiones Andina, Caribe y Orinoquía por alta probabilidad de ocurrencia de incendios. Continúan en alerta por deslizamientos de tierra varios sectores de Mocoa en el Putumayo. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descállela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.